Con este Evangelio que nos regala la liturgia esta mañana, en un resumen y en buen chileno creo que es que el Señor nos invita a ser catetes, catetes de la oración, a perseverar sin desanimarnos, sin desfallecer. Y es por nosotros, porque el Señor sabe lo que necesitamos que está en nuestro corazón, pero nosotros necesitamos experimentar que el Señor nos escucha, que nos acompaña, que está con nosotros y también de esta manera también que crezca nuestra fe. Estamos en el último tramo del año de la fe, este año de gracias y por eso estamos invitados especialmente de la mano de María a pedir, pedir sin desfallecer y también no desanimarnos si muchas veces no recibimos lo que hemos pedido, porque por un lado los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y menos en la actualidad que con tanta tecnología todo es casi instantánea. Y es María la que nos hace serenar nuestro corazón, nos permite, como decía el Papa, que podamos encontrarnos con el Señor de su mano. El Padre fundador decía que ella es la que nos regala el conocimiento vital de Cristo, que actúa en nuestra vida, que el Señor siempre nos está acompañando. Y es María muchas veces la que nos deja serenar corazón, nos permite ver que el Señor nos acompaña y que ella está siempre recibiendo nuestras pregarias. Y en el momento oportuno y de la manera oportuna, porque Dios sabe más que nosotros y tiene un horizonte mucho más alto, nos va a ir regalando lo que vamos a necesitar en cada momento. Y así sea.